Sí, muy orgulloso, muy satisfactorio el tiempo de poder abrir la tienda y el tiempo de Dios es perfecto, verdad, y como usted dice la alegría que tenemos es bien grande. Oliver, marcando la diferencia, ahora los sanpedranos tienen donde comprar sus camisas de los diferentes equipos. Sí, vamos a tener lo que hacía falta, la tienda de nosotros donde todos los equipos y todos los clientes puedan comprar la indumentaria de cada equipo que patrocinamos y pues este es el comienzo de algo maravilloso, algo grande que nos tiene Dios preparado. ¿Varios equipos de la Liga de Ascenso con sus camisas, también de Primera División? 25 equipos de Segunda División, dos equipos en Primera División, Liga Tercera División, Amateur, Veteranos, Academias, Realmente estamos llenando con satisfacción todo el país realmente. Para decir a Honduras, que es la marca Uribe, ¿no? Honduras y afuera, estamos ya internacionalmente, como les comenté allá, estamos en Estados Unidos, Isla Caimán, México, hemos patrocinado eventos grandes como la Copa Mariachi y hago la invitación también el otro año 2024, Uribe es el patrocinador de la Copa Mariachi en Honduras, el 4 y 5 de mayo, donde el premio va a ser un millón de lempiras y están invitados todos. ¿Y finalmente la invitación para que vengan a visitar la tienda también? Pues es invitarlo a todo el público, a todas las personas, pues que nos puedan visitar, que nos puedan venir a conocer nuestros productos, los que no los conocen. Somos una empresa 100% hondureña, San Pedrana, con manufactura de personas hondureñas. Y pues lo invitamos a todos a que vengan a conocer la tienda, algo que Dios nos ha brindado y algo que Dios nos ha dado. Gracias. 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 Gracias.